del mundo. Es en la comunidad, en la comunidad de fieles, donde se encuentra comunión. Y es en esa comunión, es decir, donde se encuentran dos o más reunidos en su nombre, es ahí donde se encuentra Jesús en medio de ellos. Para verdaderamente encontrar al Señor, hay que vivir en comunidad, no importa cuál sea el tamaño de esa comunidad. Para el matrimonio, esa comunidad consiste de dos personas, al principio, y va creciendo a medida que llegan los hijos. Para el religioso o la religiosa, que han recibido el llamado al celibato. Al ser solteros, la comunidad es un grupo de personas que tienen una visión de cómo vivir la fe. Para el sacerdote de parroquia, la comunidad son los fieles y los otros sacerdotes de esa parroquia. Jesús dice que el pan que Él dará es su propio cuerpo y que lo dará por la vida del mundo. El que se alimenta de Jesús está recibiendo un alimento que no muere, que no perece. El cuerpo de Cristo es alimento para el que tiene hambre de Cristo. Es verdadera comida que da vida. Es el reunirnos cada domingo y en realidad cualquier otro día de la semana para compartir la comunión. No solamente el recibirlo a Él en la hostia, sino también el compartir vida los unos con los otros, es decir, intercambiar vida. Decirte yo a ti cómo me siento y que tú me digas cómo te sientes. El saber que los dos somos parte de ese cuerpo místico que se da por la vida del mundo. Comunión es compartir vida. Con palabras de vida, les hablo, Pete Suárez.